Que exista la educación ambiental, tanto formal como la que no puede ser formal. La formal es que desde todos los niveles de educación exista una asignatura, o sea, de cierta forma que esté incluida la educación ambiental, desde el preescolar, primaria, secundaria, nivel medio superior y superior. ¿En qué sentido va esto? Bueno, esto es en cuestión de lo que estamos hablando, de lo que es la educación en el apartado de lo que es la formal. Hay otras disposiciones ahí que también manejamos que sea la educación ambiental no formal, que es también, por ejemplo, a los comerciantes, a cualquier ciudadano también se le dé educación ambiental. ¿En qué sentido presentamos esta iniciativa? La creemos que es muy importante, porque siempre lo hemos manejado y lo hemos dicho, o sea, el tema ambiental no se le da la importancia que se le debe dar. Y yo creo que una base para que se le dé la importancia es que exista la educación desde kinder.